...ante este Congreso del Estado y rinda un análisis técnico y financiero de la situación actual en que se encuentran las plantas tratadoras de aguas residuales en relación con las finanzas de la Junta Municipal de Aguas y las finanzas del Gobierno del Estado. Y que hasta que no tenga una total claridad en la efectividad del proyecto de rehabilitación... ...el diputado se refiere a la Junta Municipal de Aguas y Alimento de Chihuahua. ...se cancele la convocatoria realizada por la descentralizada y se busque alternativas que no comprometan durante un periodo tan prolongado los recursos del Estado. Y, por lo tanto, comparezco ante esta honorable legislatura y procedo a manifestar los siguientes. El 28 de julio de 2010, a través de la resolución 64 diagonal 292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia tecnológica para ayudar a los países, en particular a los países en medio de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos. Ahora bien, si algo sorprende a los chihuahuenses que llegan a recibir a la capital del Estado, es la falta de agua. Por lo cual, es de vital importancia que se le dé un trato adecuado a las aguas residuales para que éstas puedan ser aprovechadas y tener un ahorro máximo de energía líquida. La anterior legislatura, mediante decreto 708.1 de agonar 2018, autorizó a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, a fin de que celebre el contrato de inversión pública a largo plazo para llevar a cabo el proyecto de rehabilitación de las plantas sacadoras de agua residuales denominadas Norte y Sur en la Ciudad de Chihuahua. En los términos de la Ley de Proyectos de Inversión Pública a largo plazo del Estado de Chihuahua, publicado en el Félix Oficial el 11 de mayo de 2011, por un monto de hasta 180 millones de pesos, que no incluye el importe al impuesto al valor agregado, obligándose la Junta Municipal de Agua y Saneamiento a cubrir dicho monto al valor ajustado mensual, es decir, el costo financiero, de acuerdo con el contrato correspondiente, por un plazo de hasta 10 años. El miércoles 31 de octubre de este año se publicó en el Día Oficial del Estado licitación pública mediante la cual se adjudicará un contrato de inversión pública a largo plazo para la prestación del servicio de tratamiento de aguas residuales en las plantas de tratamiento residuales Norte y Sur de la Ciudad de Chihuahua. Para todos es bien sabido que el Estado de Chihuahua no está en sus mejores condiciones económicas debido a los malos manejos de anteriores administraciones y que en la actualidad tanto el Gobierno Estatal como Federal siguen una ruta de austeridad que marca una pauta en las prioridades de proyectos y aquellos que emprendan deben ser sometidos a rigurosos análisis costo-beneficio. A los ciudadanos en general les causa una gran preocupación las licitaciones públicas lanzadas por el Gobierno ya que están seguros que es en estos mecanismos donde los corruptos realizan sus grandes negocios los cuales los impliquecen y a nuestro Estado no solo lo empobrecen en capital líquido sino que patrimonial ya que las obras derivadas de los contratos suelen ser de baja calidad y raramente reaccionan los problemas que pretendían. Esto aunado al escosorte provoca la inversión de capital privada en un tema tan sensible como lo es el agua líquido como es primordial para el ser humano. Es por esto que ante la gran cantidad de dudas que aquejan en gran parte a la población y a la fracción parlamentaria de Morena que se solicita que comparezca ante esta legislatura el titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.